El camino al desarrollo, al progreso y a la verdadera paz del país, lo construyen día a día casi medio millón de hombres y mujeres del Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aérea. Gracias al trabajo y sacrificio de las Fuerzas Armadas, las verdaderas constructoras de la paz, se logró que en el 94% del territorio nacional no se registraran acciones subversivas en el 2014. De igual manera, en el 90% de nuestros municipios no se registró ninguna acción terrorista de las FARC o el ELN. En lo corrido de 2014, estos grupos terroristas siguieron perdiendo cabecillas principales, gracias a la labor de la Fuerza Pública. En Colombia, cada seis horas se desmoviliza un guerrillero. Ellos entregaron sus armas para rehacer sus vidas. Solo este año, 256 menores reclutados ilegalmente por la guerrilla fueron recuperados. De hecho, siguiendo los lineamientos del presidente Juan Manuel Santos, las Fuerzas Armadas le han dado mayor importancia a las desmovilizaciones y capturas de guerrilleros y criminales. Nuestras prioridades también se han enfocado en mejorar los índices de seguridad ciudadana en Colombia. Seguimos fortaleciendo las capacidades, despliegue y preparación de los integrantes de nuestras instituciones. Logramos disminuir los indicadores de hurto a personas y residencias, el robo de automotores y motocicletas y otros delitos que actualmente son la mayor preocupación de la ciudadanía. La prioridad de los integrantes de cada fuerza siempre será garantizar los derechos fundamentales de los colombianos, sus intereses y su seguridad. Por esa razón, seguimos aumentando el número de uniformados desplegados por todo el país. Seguimos salvando vidas. El trabajo y los resultados que logramos en los últimos 12 meses con la policía, el ejército, la Armada y la Fuerza Aérea deben ser aún mejores en el 2015. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.